Hola chicas, bienvenidas una semana más, mi nombre es Angie y el día de hoy vamos a estar hablando de maquillaje económico que yo sé que a todas nosotras nos encanta, pero qué tal si le agregamos que también parece maquillaje de alta gama simplemente fantástico, así que si quieres saber cuáles son estos productos, vamos a comenzar El primer producto que les voy a estar enseñando es un iluminador y apenas salió fue imposible poderlo comprar porque absolutamente todo el mundo quería probarlo porque decían que era mejor dicho lo máximo y me estoy refiriendo a este de la marca de Wet n Wild, vienen dos diferentes tonalidades pero el que yo seleccioné y que me encanta, este es el número 321B y chicas les tengo que decir que este iluminador está divino, de verdad que no tiene nada que envidiarle a los de alta gama la pigmentación en él es buenísima, aparte es bien cremosito, te dura absolutamente todo el día así que si no lo tienes deberías ir a la tienda a comprarlo porque este es un producto que se da a la mano con iluminadores de alta gama lo próximo que les voy a enseñar es una paleta de rubores de la marca de ELF y me fascina sobre todo su empaque porque es bien compacto aquí tiene un espejo y puedes ver que tiene cuatro diferentes tonalidades una de las cosas que me fascinan de estos rubores en particular es que pigmentan de una manera excelente te van a adorar muchísimo tiempo, me gustan sus tonalidades muchas veces cuando compras una paleta de rubores tienden a irse como por la misma gama estas obviamente tienes tus colores rosaditos pero también aquí tienes este color que es un poquito más oscuro que te puede servir, depende tu tipo de piel para hacerte como un bronceado muy bonito o si quieres también lo puedes utilizar de rubor lo próximo que tenemos aquí es este cuarteto de la marca de Maybelline que son unas sombras, estas son unas de mis favoritas, es en el número 70 que es el Copper Cheek sin embargo ellos tienen una línea completa de diferentes tonalidades ya tú seleccionas la que más te guste pero la pigmentación, la consistencia y absolutamente todos es exactamente igual todos los cuartetos otra cosa es que no son para nada polvorientas las puedes utilizar con una brocha o las puedes utilizar con tus dedos y realmente el acabado que te da es perfecto aquí tenemos esta pestañina de la marca de Rimmel y les tengo que decir que es una de las que más he utilizado a lo largo de mi historia del maquillaje a mi me fascina, no la nombro tanto aquí en el canal pero si es una que utilizo prácticamente a diario el cepillito es simplemente maravilloso porque es muy fácil de llegar en las pestañas inferiores aparte el producto como tal va a hacer que ellas se vean largas no es una de esas que se te cae si de pronto está haciendo muchísimo calor porque obviamente siempre queremos evitar ese efecto mapache en los ojos no, no queremos eso para nada ni siquiera una de alta gama tiene un cepillito tan bueno como este lo próximo son los labiales y les tengo que decir que estos en particular me sorprendieron muchísimo son de una marca colombiana me estoy refiriendo a los labiales de Vogue estos son de la línea colorísimo la consistencia de ellos es genial son bien cremositos quiero tener en cuenta también que estos labiales son los regulares no son mate y solamente promete que duran 8 horas no creería que te duran las 8 horas completas pero como cualquier labial su duración es un poquito menos les quería mencionar estos labiales porque no pensé que me fueran a gustar tanto otra cosa es que su empaque es demasiado pequeñito así que es súper chévere porque lo vas a poder meter en tu carterita de maquillaje y no te va a ocupar mucho espacio el próximo producto que les voy a enseñar es uno de mis favoritos y de hecho cada vez que sale un bronceador de alta gama lo estoy comparando con el de droguería que les voy a enseñar y me estoy refiriendo al bronceador de la marca de NYC y chicas este es simplemente fantástico porque es muy bueno para contornearte si así lo deseas también lo puedes utilizar como bronceador muchas veces me encanta utilizarlo de transición de sombra también y realmente es buenísimo la consistencia que tiene es una tonalidad que le va a ver a muchísimas personas así que si no lo tienes deberías ir a la tienda a comprarlo aquí tenemos estos labiales de la marca de Maybelline que cuando los compré les confieso que quería ver si eran mejores o si no eran tan buenos como los que habían en Sephora de una marca un poquito más elevada en precio estos son muchísimo mejor realmente me fascina me encanta la consistencia son muy como cremositos aparte la pigmentación de ellos es simplemente increíble solamente necesitas una gotita y se van a deslizar súper fácil en tus labios el empaque es otra cosa que me gusta mucho y obviamente la duración que es lo que queremos depende del producto también los quería mencionar de la marca L'Oreal tengo estas sombras que son como pigmentos anteriormente yo compraba los de MAC y me fascinaban pero obviamente estaba pagando un precio muchísimo más caro esos son muy buenos pero estos de L'Oreal de verdad que se llevan a muchos otros porque la pigmentación de este producto es increíble vienen muy compactos así que los vas a poder utilizar si quieres con tus dedos o también si quieres lo puedes utilizar con una brochita también como iluminadores como multiuso este color azul me fascina de hecho yo les hice un vídeo hace mucho tiempo de maquillaje utilizando la que de hecho se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y lo vean se los recomiendo porque no solamente estos dos colores sino que toda la colección es muy buena una de las cosas que a mí más me gusta comprar definitivamente son bases porque siempre estoy buscando por una perfecta y hay muchísimas buenas de droguería sin embargo esta creo que se lleva una de las mejores calificaciones les voy a contar por qué hace absolutamente todo el trabajo te corrige súper bien las ojeras obviamente te da un efecto porcelana y aparte de eso te da una cobertura completa y me estoy refiriendo a la base de Milani la Conceal & Perfect que se supone que es un dos en una porque con ella al aplicártela vas a omitir el corrector es excelente esta base es una de las mejores que he tratado de droguería porque realmente la cobertura, el acabado que te da, te dura absolutamente todo el día lo único negativo que tengo que decir de ella es que no tiene muchas tonalidades entonces si quieres tener como que en cuenta eso yo soy en el número 05 el delineador líquido es un producto fundamental a la hora de maquillarme y aquí tenemos este que prácticamente parece que fuera costosísimo de la brochita chicas es buenísima porque como pueden ver es bien puntudita fácil para llegar a cualquier parte de tu ojo hacerte la colita de gato es bastante negro y sale muchísimo que es una de las cosas que me gusta porque no hay nada más incómodo que cuando saques tu delineador y sientas que no sale nada de producto con este no vas a tener ese problema los próximos labiales ya los he enseñado mucho por aquí en el canal pero les tengo que decir que los voy a seguir mencionando porque simplemente son demasiado buenos he tratado últimamente algunos que son de alta gama y no me gustan tanto como los de Jordana que son estos de la colección Sweet Cream Mate creo que hasta el momento en lo personal en todos los que he tratado estos son los mejores que me parece increíble obviamente por el precio que estamos pagando y el último producto que les voy a estar enseñando es este iluminador de la marca de Essence que al contrario del de Wet n Wild que es un poquito más intenso este te va a dar un look muy natural y sutil perfecto para el día a día no es para nada polvoriento lo vas a poder utilizar con los dedos o si quieres con una brochita y realmente te da un look perfecto esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video si fue así no olvides darle like y suscribirte al canal también las invito a mis redes sociales ya saben que una de mis favoritas es Instagram así que no siendo más nos vamos a ver hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!